Bueno, ya estamos aquí en la casa porque acabamos de regresar, de adornar, pero yo creo que Noemí está enferma porque tiene dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y aquí ya están su familia. Hola. Ya están aquí. Estamos aquí. Aquí. Ajá. Sí, pero ahí va a encontrar enferma. Sí, mire, está mala. Ay, gripe, pierde por eso. Ajá. Voy a estar haciendo que tengo fiebre. Ay, Dios. Y ahora solo yo voy a hacer presencia. Solo él va a estar ahí en su fiesta. No tiene nada. Ah, pero ya está jugando. Ni sabe nada. Pero ya le ganó un patarro, ¿verdad? No. Ya, pero ya se le pasó. Pero el que fue, ¿por qué no se te quita? No, no se te quita, fue y ya se perdió el rato, está bien. Ya se me ha pasado. Ah, ¿no se te quita? Sí, ya se pasó. Sí, ya se me ha pasado. Ayer como fui a criar fiebre, pero me fue la paciencia y me pasó temprano, como dijimos temprano, como dijimos temprano, como las tres y media para allá, me sentía más o menos, yo no me estaba mal, pero ahorita sí ya no. Y por eso se me quita, y por eso se me quita, y por eso ya la vas a tratar, la voy a hablar que nadie, a veces, cuando me siento muy malzada, no sé qué es lo que me da fuerte, y como que tengo su lema, a veces se me tapa la nariz. Es que coja que si se te pasa por ratitos, pero te duelo, yo no sé. Ajá. Yo tuve una pastilla, pero siento que ahorita sí ya no me hizo nada. ¿Llegaba a tomar una pastilla en otra? Hace como dos horas. Sí. Pero yo siento que no me hizo nada. Aquí siento como fuego, me duele. Y hasta ahorita que yo deje a mi boca ahí, cada vez sigue en mi, no hay aquí. Te siento nada. No sé qué va a hacer. Si no hubieras tomado pastillas, te ven así un guetal. Ahí en la farmacia. Ay, sola. No sola, no sé qué. Lo mismo, no. No, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué? No. 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 No, no. 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 Te sientes aburrido, desesperado, no quieres estar solo. Palabria, la música no se ve. Ay, no pido, confuya. Con que los oídos siente uno que te va a disfrutar. ¿Qué pasa? Mami. Mami. Gracias. 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 un poco mamá si desde ayer les voy a estar ahí adorando estar contenta pero ahorita se queda cuidado papi ay que espote aquí conmigo ay bueno voy a esperar un rato después de me voy a comprar una inyección lo bueno que Jessica sabe inyectar solo es de ir ahí a la favor así con las tres semanas abierto ahí haciendo la doctora entonces creo que ella va a preguntar que me puedo inyectar y ya Jessica creo que me va a favor de inyectar porque ahora si me siento hasta abogada ay Dios rápido se siente uno así usted también no ha comido nada no solo jugó de verdad quedo sopita lo vas a comer quedo sopita bien quedo un poquito yo veo que tiene un cipolles colados ahí sopita de verdura ahí está ajá vamos a traerlo es que no tengo ambre también es cierto que no me pasa nada y siempre uno amargo a la secuela a la parte de la pastilla pero no se puede no se puede voy a hacer alguna toma que no cambie a los cita de que no se lo tiene que estar un punto de trabajo para ir a arreglarse que esta muy buena entonces vamos a tener tiempo que bonito ¡Ahhh! 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 Me voy a adoptar con Ander porque Lleva tiempo, bueno Para lo fumo, a las 3 y ya vino a las 3 Paso que era En el plan, sí Yo me fui a las 3 y que ya les quiera Yo, lo que Ander se le hacía otras cositas Yo estuviera haciendo con globos así Como animalitas Pero, solo así Y es redondo y le pusimos la carita Del animalito Ahhh yo tomé fotos ahí y el video se va a ver igual ayer ya tarde ya tarde, allá estaba Leite pero estaba en otro barco ahí en el video que volvió ella nos acompañó, se tuvo ala también viendo lo que a veces él y lo que yo hacía además porque la verdad yo como a él le gustan los animalitos yo escogí, lo estoy enseñando a mí como él no sabía de qué hacer entonces le llegué de eso y nos pusimos de acuerdo dijo que sí y por eso yo tenía que estar allá porque el grupo de él, digamos que estaba para ayudar porque no sabía que lo que se iba a hacer solo antes soy yo entonces ahorita terminamos ya lo más que quedó es barrer ellos y las mesas que vivían nosotros nos enfocamos más en el adorno a la mamá me encanta adornar y lo hace para que deje, para que deje a los panitos que se pueda y lo que pasa es que él no está y pues a ver ¿tú eres tortilla? la resta con la tortilla en su palo urra porque sienta lo voy a hacer 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 para que deje, para que deje deje para que deje deje para que deje deje el ya comió el ya comió y comió para el baile que hay un poco a la leche mi amor, te tengo que comer mi cosa aquí está ¿quieres cojidita? es que antes ¿quién es? ahorita te va traiendo ¿por qué sabría que va? esta va a ir a besita es solo para que se lo vuelven mucho, también puede pasar mamá ahorita espérate yo no he comido nada tenga bien de papi a ver como su plan espérate un ratito así espérate ya, vaya vaya ya no hay que poder poner yo voy para con el bote ya ya esa que me dicen la primera es solo a ver ya no hay que poder ya no hay que poder pero por si la van a pedir ahí te fue mejor hacer un chaval Ya no se ve nada. Ahí ponen el sepositivo. Ahí está el perrito. Tengo problemas de soplar y no lo voy a gozar. Ya, ya, ya. Ya. Pero ya lo haces para un bebé. Sí, él sí está contento. Ya anda jugando. Cuando cree que se despertó, se puso a jugar. Ya se molesta. Solo pregunta. No está... No, ya no. Como que va entendiendo. Así dice cuando va. Yo estoy aquí. Voy a trabajar. Voy a trabajar. Pero yo dije que se iba a poner ayuda cuando le iba a decir que no estaba. Voy a trabajar, que es igual. Yo así le digo. Cuando le preguntan a su papá, le digo que no está. Ya, ya. Ya no dice nada. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Creo que al... ¿Y ese que crees tú? Es del nele. Ajá. Es del nele. Claro. Pero después eso que va a quedar. Sí. Se da dos. Sí. Porque estaba Gabino también. Y ahorita solo todo le quedó. Se le pasó el dolor. Ajá. El dolor del cuerpo y la caliente. Ahí está la tuya, papi. Aquí está, miren el dulcito. Aquí mi platito, papi. Son grasas. ¿Cómo es poquito, señor? A ver, oigan, oigan. Ha estado durido. Mmm. Esa es un poquito, mamá. Si cuando uno está así, hasta otra cosa, siempre. No me lo esperaba, eso. No me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pues sí. Si ya está, me dan la risa cuando vaya. Pues sí, cuando menos. No espera uno y ya. Mira, ya va, mira. Dale, miren. Está bien. Nene, va. ¿Cómo es el tujito? Ya, planeta. Ahí está. Bueno, ya, si no, él te lo va a buscar. ¿Ahí está? Sí. ¡Ah! Ay, Dios. ¿Cómo es el que te comas? Hacia la puerta, hacia la puerta, hacia la puerta, hacia el cielo. Solo un jugo que había tomado. A mí, con pan. Con mi pan, me comí como tres panes. Pero fue como a las cinco de la mañana. Pero mira, de qué hora es un día y a la zona de la semana. Sí. Ya se pago en el pan con una hora ya. Pero yo como veces nomás no siento agua. Pues sí, si alguien un ángel no pasa nada. Tiene que preparar el video. Eso no sé. Eso no, papi, ya no pica. Bueno, bueno, le dices así ya. Ajá. ¿No le gusta lo picante? ¿Y así lo dices? ¿Qué tal? Como una bolsina, no se va a picar. Ahí está su olla. ¿Cómo te decía? Le decía, como una bolsina, ¿estás queriendo? No. No. No, porque ya sabía que pica. No, ya había dicho que pica. Uy, ¿te vas a depalar? Otro lado de la llorca. Ya se tiene que bañar ese hombrecito también. Ya, que se avise todo para él en la fiesta. Que le ponga bien guapo. Ajá. Y ya si a ti le está bien, pues que vaya. Ya, que va a decir que está bien. Yo voy a ver, voy a inyectar, pero si no, no se le pasa. A ver, no. ¿Vale, voy a bajar? Lo vamos a llevar, yo estoy en un momento. Así para que el otro, ten cuidado. Ay. ¿Ya no querés? 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 Porque cuando no querés, no querés. Cuando querés, mal querés. ¿Ya no querés? Ajá. ¿Y si es bastante? No querés, no querés, no querés. A ver, sí. Yo creo que él también, mi caso ya se me entendió. Porque el otro día tenía catálogo. ¿Ya vení? No, no. Pero yo... Solamente lo estoy. ¿Qué está bien? Que le dé el pie de la gracia, ahí sí. Pero casi no lo ha botado, no lo ha tirado, no lo ha tirado. No, no lo ha tirado, no lo ha tirado. Como es hombre, aguanta. Es hombre, aguanta, amarte. Es lo del machito chillo, que es lo del machito valiente. ¿Es que sí? Ay, cielo. Vamos a comer lo que quedé. Lo que quedé así tragado. Ajá. Si no quiere marcar. Pues así no quiere remarcar. Pero si no lo pidió, me poné todo me va a... ...me sentí verdad. Eso me sentía y no puse conía, pero yo comíse así. Y ya. Ahora vamos a empezar con todos los pies. Y ya. La idea de la siguiente es que viene. Y ya lo alejamos. Y ya lo vuelve. Entonces ustedes, a su favor, que vean lo que hay que ir aquí. Lo pongo yo, ¿ok? Entonces, pues ya empezamos. Si no, para que te los cambien también y para que vives el ropito. Yo sin nada le demostraba. Vamos a seguir grabando. Y estoy grabando esto porque si no, también va a decir que por qué no fuiste que esto que lo tocó. Por eso yo sí estaba muy feliz. Pero con esta mamá, si no, por el tío no, me lo esperaba, ¿no? Me lo esperaba, ¿no? Me lo esperaba por eso. ¿Qué te mandan? ¿Qué te mandan? ¿Qué te mandan? ¿Vaya papi, ahorita voy? ¿Y papá? Ah, tu papi. ¿Y el baño? ¿Vamos? Ah, sí.